Música Agentes de la Fuerza Única Regional del Estado de Jalisco fueron atacados, presuntamente por error, por dos helicópteros de la Marina Armada de México. La madrugada del lunes, los policías a bordo de cinco unidades realizaban operativos en el municipio de Jilotlán de los Dolores, después del homicidio del alcalde con licencia de ese municipio, Juan Carlos Andrade Magaña. Cuando los policías llegaron a la tenencia de la ruana, en los límites de Jalisco y Michoacán, en el tramo carretero Tepalcatepec-Michoacán-Jilotlán, fueron atacados desde el aire. Por más de dos horas los policías del Estado estuvieron bajo fuego de la Marina. Para evitar un enfrentamiento, los elementos de la Fuerza Única abandonaron sus patrullas y se resguardaron. Los policías trataron de entablar comunicación con las diferentes dependencias federales para que cesaran el fuego, pero ninguna reconocía la pertenencia de las aeronaves. Antes de las tres de la mañana, varias camionetas de la Marina llegaron hasta donde estaban los cinco vehículos oficiales y se los llevaron. Fue hasta las cuatro de la mañana, cuando mandos de la Secretaría de Marina, reconocieron que los helicópteros y los elementos que dispararon contra los agentes de la Fuerza Única Regional pertenecían a su corporación. Aseguraron que todo se trató de una confusión y regresaron las patrullas. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo que solicitó una reunión con la Secretaría de Gobernación para pedir una mayor coordinación entre las corporaciones. «Vamos a tener una reunión inclusive y yo estaré muy pronto trasladándome con el secretario de Gobernación porque esto no puede volver a suceder». «Sí, efectivamente necesitamos una mayor comunicación, coordinación y coadyuvancia sobre todo en esta región, donde es una región entre Tepalcatepec y Gilotlán compleja que está vigilada por la Marina», indicó Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. «Dijo que, como Estado soberano y autónomo, Jalisco y sus autoridades no están obligados a informar a otras dependencias o pedirles permiso cuando determinen realizar un operativo en alguna zona de la entidad donde lo consideren pertinente. Bueno nosotros que íbamos a realizar nuestras actividades de investigación, vigilancia, cuidado en esta zona, por eso es que estaba la presencia de los miembros de la Fuerza Única». «No, nosotros, pues es el Estado de nosotros, tenemos, debemos de tener presencia en todo el Estado», destacó Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Durante el incidente no hubo policías heridos, lee también, marinas y disparó contra civiles desde un helicóptero en Nuevo Laredo, PGR. Con información de Alejandra Parra, RAR.